Hola, les doy la bienvenida a mi presentación sobre la investigación que estuve realizando para hacer una obra artística, en este caso una historieta digital. Tengo acá mi machete porque tengo mucho que decir y poco tiempo, así que empecemos. Bueno, por un lado, esto es un repaso de la investigación que hice, que me ayudó a delinear objetivos y procedimientos para confeccionar una historieta que sea 100% digital y que haga uso de los recursos técnicos que ofrece, en este caso, la plataforma de Instagram. En consecuencia, desarrollé un modelo interactivo para narraciones en contextos digitales. Vamos a ver. Empezando por la problemática y la motivación. Uno de los primeros problemas fue encontrarme con una falta de referentes que hayan hecho obras similares a la que tengo planeada, y las obras que encontré hacen uso limitado o experimental de los recursos técnicos narrativos que soporta a las plataformas. Eso me llevó a adoptar una posición disruptiva frente al modelo tradicional analógico de las historietas. La investigación consta de dos etapas. Una en la que encontré obras muy distintas que aprovechan la plataforma de maneras muy creativas y que proponen estéticas cosas bien ligadas al medio, digamos. En una segunda instancia, realicé una búsqueda externa a la plataforma, donde encontré una tesis reveladora. Vi muchos casos de obras en Instagram interesantes y algunas interactivas en blogs y páginas similares. Y también estuve mirando videos en YouTube sobre cómo aprovechar recursos y herramientas de la plataforma y para comprender cómo funcionan los algoritmos de la plataforma de Instagram. Vamos a hacer un repaso por obras que hacen uso de recursos técnicos multimedia que expanden los recursos narrativos. Por ejemplo, Edgar Allan Historieta experimentó con agregar animación en una viñeta de uno de sus capítulos. Y otro caso es el de Elena Mix, que es una historietista mexicana que recientemente está agregando detalles de animación en sus viñetas. Después hay otros ejemplos que incluyen algún efecto sonoro o voces a las viñetas, pero estos recursos no llegan nunca a ser ingredientes importantes en la narrativa. Llegamos a la referencia principal, la tesis de Josefina Blatman, en donde ella expone casos de agentes de la comunidad de historietistas independientes en Argentina, mostrando cómo buscan enaltecer sus historietas tradicionales a través del medio. Para ganar visibilización, relevancia, pero el objetivo es siempre el mismo, buscan la publicación del libro, llamar la atención de editoriales. Y ahí es que tuve la revelación y me di cuenta de que nadie produce historietas para plataformas digitales, o por lo menos no es el objetivo principal. Entonces el desafío está en hacer una historieta con concepción 100% digital, que haga uso de los recursos que tenemos a mano con las plataformas, sin romper la estética tradicional. Y eso me llevó a elaborar un modelo de interactividad para sentar unas bases que la gente que quiera mandarse a hacer una historieta digital pueda seguir para desarrollar su universo narrativo. El modelo es el siguiente. Por un lado tenemos interacción por descripción, que es la que se da en el pie de publicación. Y sigue un esquema de introducción, nudo y desenlace. O dicho en términos de Instagram, captación de la atención, desarrollo o descripción del relato, y llamada a la acción o pregunta. Después tenemos la interacción personal. Y tiene que ver con la exposición personal de él o la autora en historias, vivos, publicaciones de Instagram en solitario, con los personajes interviniendo y tal. Después tenemos la interacción directa con personajes. Y se trata de que los personajes salgan tipo monólogo explicando, o preguntando, o proponiendo, o quejándose de los eventos que pasan en la plataforma. O en el desarrollo de la historia mismo. Después tenemos interacción por diégesis. O entre personajes y la plataforma. Se refiere a los personajes haciendo uso de los eventos de la plataforma. Aprovechando, cuestionando o burlándose incluso de las interacciones del público. Después tenemos interacción por etiquetas. Que busco con esto, darle un uso rentable al recurso de la etiqueta, para sacar provecho económico. Es decir, etiquetas patrocinadas, con productos o perfiles, que den forma a un modelo de negocio. Y bueno, esa fue mi investigación. Espero que les haya gustado. Chau.